¿Cuáles son las imputaciones? Una, emitir un comunicado. Usted se imagina que porque una institución emite un comunicado, vayan a destituir a los siete integrantes de la institución, las instituciones públicas no son mudas, hablan. Hablan a través de sus decisiones, sus resoluciones, sus sentencias, o a través de comunicados. Un comunicado no es una sentencia, es una opinión en ejercicio de la libertad de expresión de la institución y de sus integrantes respecto a un tema de independencia. Era en relación a un procedimiento que se iniciaba contra una fiscal suprema. Y recuerde usted que la Junta Nacional de Justicia tiene como misión velar por la independencia de la justicia. Entonces, sancionar a una institución, a todos sus integrantes por un comunicado, no tiene ningún sustento. En segundo lugar, pretender sancionar a una Junta Nacional de Justicia por un tema de la edad de uno de sus integrantes, tampoco tiene sustento. Este tema de la edad, además, de una de sus integrantes, que hoy día tiene más de 75 años, no es un tema nuevo. Esto es fruto de una interpretación de la Junta de hace tres años. ¡Tres años! El 2020 se emitió una resolución donde se interpretó que, en efecto, el límite de los 75 años previsto por la Constitución era para el acceso, no para la permanencia. Y no se lo han inventado los de la Junta. Pidieron opinión a Servir. Servir, como usted sabe perfectamente y como conoce la opinión pública, es la institución especializada en el servicio civil. Y esa opinión fue la que sirvió también para llegar a esa interpretación.